SMOKE WEED EVERYDAY EL TIPO YA PASO, TU HACHA ESTÁ DESGASTADA PERO YO ROMPO LOS MATICES Y EN TU CARA CAUSO CICATRICES TÚ ERAS BUENO O ESO ME CONTARON LA CULPA ES TUYA POR CREERTE TODO LO QUE DICEN CÁLLATE, LEJOR QUE EN BATALLAS AHORA TE REHUSES POR ESO VERÁS QUE AHORA PONGO LAS CRUCES ESE DIABLO ES DAN RIVER Y CRO QUE SE NOTA QUE TU COMPAÑERO ESTÁ AQUÍ PERO POR ENCHUFE ¿Y A TI TE FALTAN LUCE O QUE HABLAS? YO TE ENSEÑO UN FREESTYLE, LAS QUE QUIERAS DE TABLAS YO SIGO AQUÍ NO ME HABLES TU DE NORMAS PORQUE LLEVO DEMASIADO TIEMPO Y MANTENGO LA FORMA OU, MANTENES LA FORMA PERO YA TE ESTÁS CALLANDO SOBRE TODO PORQUE EL PUTO DARKY VA LLEGANDO YO NO ME CREO LO QUE DICEN, YO VINE A COMPROBARLO ASI QUE DESPUÉS DE LA PALIZA NO SE VAYAN LLORANDO QUE TE CALLES YA PUTA COPIA MALA VENTAJÍA QUE AHORA MIMIMO ENTRO YO CON MIS MELODÍAS QUE DICES QUE CARGAS TU LAS CRUCES TU QUE DICES SI TE FALTAN VICE PARA TU PODER CARGAR LA MÍA ÚLTIMA, ÚLTIMA Entonces ves como ahora me la saco ¿Sabes por qué Craggo cruce? Porque una acción que esteje en la tumba igualmente a los raperos me los cargo TIEMPO JURADO 3, 2, 1 Se lo lleva Hater Bibi Capal ¿Vale? Es la primera vez que estoy aquí no pasa nada Que ahora vengo acompañado con mi camarada Tú eres de los buenos mejor no me cuentes drama Que yo sé que ya quemo así que mejor que no llore la dama Pues no pasa nada pues claro sea No pasa nada los malos se van los buenos quedan Claro que no pasa nada si vienes porque te comes el pene y mejor salto ya la crema Claro que si mongolo lo malo se va los buenos quedan Y los egocéntricos se quedan solos ¿Entiendes lo que pasa? Si quieres yo te lo explico Son dos chicos contra mi yo los derribo como un polo Pero si tú en tu equipo eres el prota Empezando hoy no se te nota Si rapeas de puta madre espera que cierre tu boca mientras tu culo se abre El polo se abre idiota siempre eres lo mismo Tienes que tirar play los putos mismos si mismo Egocéntrico busca tu camino Es la misma moneda hasta en el mismo sentido En el mismo sentido doy 100% porque Con mi compi ya doy toda la calité Al anterior le faltaban mis espadas Y de a cargar mi cruz a ti te sobran Pero lo que te falta es nivel Eso es lo que pasa cabrón no lo puedo hacer Por eso yo creo que tú estás tocando el hierro No me hable yo levanto tu cruz otra vez Pero lo siento tengo fuerza para ponerla en tu entierro Ponla en tu entierro y si quieres elige la manera Yo soy el puto con rock y siempre trajo un flow de noventera Te entera o no te entera Yo no tengo un camino que celebrar Niñato o flaco yo tengo una carrera Tiempo Jurado Tres Dos Uno Te lo llevas el termínico Pon Siguiente